Hola a todos y todas, hoy os trago una review y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, en este caso es la magia del orden de Marie Kondo, de Editorial Rilar, edición de subtítulos, herramientas para ordenar tu casa y tu vida. Es un libro que tiene 293 páginas y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi riñón. Dice Marie Kondo, la experta en organización japonesa, te ayudará de una vez por todas a organizar cada una de las habitaciones de tu casa, de tu lugar de trabajo, desde librerías hasta cajones, armarios y escritorios, con su sencillo método con Marie, que una la filosofía oriental, el Feng Shui y el coaching inspiracional. La clave para mantener orden con éxito está en colocar los objetos de tu casa, habitación, piso, estudio u oficina de forma correcta y mantener solo lo que para ti es de verdad imprescindible a la vez que lo limpias con cuidado. Este sencillo método no solo transformará tu espacio, también te cambia de a ti. Te sentirás más seguro, lleno de éxito, motivado y con la confianza suficiente para conseguir lo que siempre has querido. Bueno, a mí es un libro que la verdad es que yo siempre he sido mucho de hacer limpiezas en casa y demás, pero es un libro que me ha cambiado bastante, de hecho estoy empezando a aplicarlo en lo que es mi habitación y estoy sacando un montón de cosas, no os lo podéis imaginar, y que se lo recomiendo a todo el mundo que quiera hacer una limpieza en su casa o diga que la tiene siempre desordenada, que tiene demasiadas cosas, etc. Y a las que soléis hacer limpieza como yo a menudo también, porque podréis ver todo lo que llegáis a sacar gracias a este libro. Como veis tengo un montón de poses puestos en diferentes frases que me gustaría recordar según haga limpiezas y demás, pero este libro lo que nos hace es que no tengamos que volver a hacer una limpieza de este estilo cada poco tiempo, sino hacerla una vez al año nada más y ya hay que dar para todo el año ordenado, como bien dice el libro, bien sea habitación, casa o lo que sea, con lo cual es un libro totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.